Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión le tocó, o le va a tocar, poda a esta plantita. Y pues se los quiero mostrar. Yo tengo esta navaja para injertar, para podar. Es la que llevo a todos lados. Así que la mantengo siempre muy, muy limpia. Pero siempre hay que lavarla y sobre todo desinfectarla. Para que no vaya a entrar en el corte algún hongo. Y en lugar de ayudar a la planta, le vaya a perjudicar. Después de que limpiamos bien la navaja, o lo que vayamos a ocupar para cortar, para hacer la poda. Debemos de imaginarnos cómo queremos nuestra planta. Por ejemplo, en este caso, ya ha tenido algunas podas. Entonces, nosotros pudiéramos hacer cortes aquí, pequeñitos, para que se fuera ramificando muy pequeña. Hacer una copa muy, muy reducida. Se puede hacer. Hay que tener cuidado únicamente de dejarle meristemos. ¿Cuáles son los meristemos? Donde sale una hoja nueva. Por ejemplo, estos, no sé si se alcanza a ver. Estos, estos piquitos. Estas marcas que tiene aquí. Es donde va a salir una hoja nueva. En este caso, ya ha recibido algunas podas. Por ejemplo, en esta, le salieron tres ramas. Podemos aprovechar estas, estas ramas que ya tenemos, para continuar ramificando. Entonces, tratar de que la, la navaja esté muy bien afilada. Para que el corte sea lo más limpio posible, posible. Lo más limpio y lo más suave posible. Siempre tenemos que imaginarnos nuestra planta. Podemos ir secando, secando el exceso de savia. Bien, podemos quitar esta desde la base o podemos únicamente despuntar. Si queremos, por ejemplo, dejar un brote, en este caso de que se emparejara tal vez con estas, podamos todas las demás y dejamos únicamente este brote. Pero para que brote parejo, se lo cortamos. En el caso de esta, por ejemplo, tenemos una, una ramita dañada. Miren, esta ramita está dañada, está seca, se secó. Aquí podemos aprovechar, hacerle un saneamiento. Por ejemplo, esta tiene unas, unas marcas de, de donde tuvo podredumbre. Podemos entonces hacer un corte más abajo. Para sanear esta parte. Si nosotros cortamos aquí, tal vez sane, pero vaya, va a dejar una, una cicatriz. Entonces podemos aprovechar la poda también para ir saneando algunas, algunas ramas. En el caso, por ejemplo, de esta, que fue un solo brote, podemos podar igual desde abajo para ir ramificando. Todo va a depender del diseño que tengamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos, queremos una planta alta, podemos únicamente hacer lo que es la poda pical, que es, que son los, estos brotes que salen aquí, a ver si, si enfocas. Los brotes nuevos, se los podemos ir cortando. Esto es la poda pical. Esto que va a ser. Va a ser una herida que va a evitar el, el crecimiento y va a provocar que la planta frene el, el crecimiento apical o el, el crecimiento vertical y nos provoque algunos nuevos brotes. Hay que saber cuándo hacerla. En este caso, por ejemplo, que todavía nos falta cubrir más el follaje, si nosotros hacemos una poda pical en una rama muy delgada, lo más seguro es que nos vuelva a crecer el lápice y no nos saque ningún otro brote. Entonces aprovechamos y, y podamos abajo para que nos saque más de un brote. En bonsai, el dejar crecer las ramas largas es una técnica. Es una técnica, se llaman ramas de sacrificio. ¿Para qué sirve la rama de sacrificio? Puede servir para engrosar el caudex o la rama o el tronco y, en este caso, para sacar más brotes. Yo, al momento de cortar aquí, es más probable que me saquen más brotes aquí que si yo corto en la parte de arriba donde está más delgado, es probable que me salga un brote y aquí, en la parte más gruesa, es más probable que me saque más de dos brotes. ¿En qué nos va a ayudar la poda? Primero, en estimular el sistema radicular, que la planta se estimule, que la planta desarrolle las raíces. también ayuda a engrosar un poquito el caudex y, sobre todo, a sacar más ramas. Entre más ramas, más grueso va a ser el tronco, la base y, sobre todo, en el caso de las flores, va a dar muchas más flores. ¿Necesito algún algún tratamiento previo de la poda? Si es correcto, se puede realizar la poda sin ningún tratamiento, pero es mejor si la planta está bien fertilizada, está en pleno desarrollo, está en etapa de crecimiento y, repito, en la etapa de crecimiento porque hay etapas o, por ejemplo, en climas donde se sienten los cambios de estación y la planta en invierno entra en reposo y, si realizamos nosotros la poda, lo más probable es que tarde mucho en brotar. También, si la planta no está bien fertilizada, lo más seguro es que tarde en brotar o solamente brote en uno o dos o dos ramas o, incluso, nada más brote la rama pical. Aquí, en este caso, pudiera yo podar aquí, pero vamos a aprovechar para hacer el saneamiento de esta rama. Bueno, aquí únicamente ponerle cal, canela, cola loca. Yo lo que utilizaba mucho era la canela, pero me di cuenta que con un poco de humedad es probable que la canela le llegue a caer hongo, le salga hongo. Entonces, yo prefiero la cal. Hay otros que usan cola loca en época de lluvias. y esta planta va a sol o a sombra. Esta planta la pueden dejar en donde ustedes la tienen siempre y cuando no tengan un sol muy quemante, porque, por ejemplo, en esta parte tenemos quemaduras de sol por el sol muy, muy intenso. Entonces, vamos a vamos a dejarla en sombra o en semisombra y si tu sol no es muy intenso lo puedes dejar a sol directo. Bueno, pues ojalá y les haya gustado el video. Ya les estaré mostrando cómo queda esta plantita. Saludos.